¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos a un nuevo videazo de filtraciones de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura Ayer nuestro amigo RiddlerQ se volvió completamente loco Empezó a filtrar que si el número de Pokémon de cada DLC, que si el posible nuevo tipo, que si la fecha Chicos, hay un montón de cosas, así que sin más, vamos a darle caña Pues venga, vamos a ello, empezamos con los tweets que ha hecho con emojis A nuestro amigo Riddler le ha dado por volver a los emojis y ha puesto varios tweets Aquí tenéis el primero de ellos con una carita con ojos estrellados, flechita y máscaras Básicamente, esto es una máscara de natación, una de un diablo y unas como de carnaval o algo por el estilo Hermanos, esto tiene toda la pinta de estar relacionado con las teramáscaras Esa nueva forma de teracristalización de la que ya han hablado varias filtraciones Y que si el río suena, chicos, agua lleva y tiene toda la pinta de que esto hace referencia a esa nueva forma de teracristalización De ponerle máscaras a los Pokémon y que cojan unas formas nuevas que a lo mejor les cambia el tipo Algo así, ojito porque ahora veréis más detalles sobre este tweet Luego tenemos otro con un mono, un perro y un gallo Que obviamente, esto se tiene que referir a los tres nuevos legendarios Que son un mono, un perro y un pájaro, básicamente Flechita con una cruz, como tachando la flechita Y tres superhéroes, básicamente Entonces, ¿qué nos puede estar queriendo decir aquí? Pues que supongo que básicamente es que estos tres Pokémon Que según el lore que se había anunciado Podrían ser considerados héroes por los habitantes de Paldea o de la región nueva del DLC No lo son, en realidad no son héroes Y ahora veréis más cositas porque justamente en el tweet siguiente Nos pone Interrogante, algo o alguien Flechita Los tres pseudo legendarios o legendarios Flechita Cara con estrellas La misma cara de aquí Y ahora tenemos que averiguar quién es esta cara con estrellas Que creo que si alguno piensa un poquito de más lo va a entender Pero por si acaso no lo entendéis, aquí vais a ver la explicación Nos vamos a un tweet de nuestro amigo MacchioJRoses Que es, digamos, el creador de la página pokeos.com Es una página que está recopilando información de todos los juegos Que está recopilando leaks, filtraciones, de todo Y ha hecho un buen análisis de lo que es toda la información que ha soltado Reader Empezamos con esta imagen de aquí La voy a poner un poquito más centrada Ahí está Como veis, el emoji con ojos estrellados Chicos, parece ser que hace al 99% referencia a Oggerpon Chicos, al Pokémon Oggerpon Si miramos el artwork oficial y hacemos un poquito de zoom a la zona del ojo Nos daremos cuenta de que en efecto tiene forma de estrella Estrella de 5 puntas, además exactamente igual que el emoji Por tanto, tiene toda la pinta de que estas máscaras tienen que ver con Oggerpon Que es un Pokémon con máscara Y que Oggerpon debe tener el poder de No sé si de traspasar su máscara o de poner máscaras a otros Pokémon Y esto les permita transformarse Cambiar de forma a otro Pokémon diferente Parece ser que puede que este cambio de máscara haga cambiar de tipo al Pokémon Básicamente porque le preguntan La máscara puede cambiar el tipo Tipo planta Y básicamente pone una cara así pensativa Y un guiño, nuestro amigo Q Por tanto, o sea Chicos, yo no sé Pondría la mano en el fuego A que este nuevo poder de teracristalización Que se está hablando para este DLC Tiene que ver con Oggerpon Con darle su máscara O con ponerle una máscara a otros Pokémon Con fusionarse con él No lo sé, no creo que sea fusión Pero bueno, me entendéis Que la máscara de Oggerpon Va a pasar a otros Pokémon O van a tener nuevas máscaras Y se van a cambiar el tipo Yo pondría la mano en el fuego Casi al 100% De hecho, aquí hace una especie de gráfico Como cambiando el color interno de la máscara Para que veamos que podría cambiar el tipo Habrá que ver al final Cómo se desarrolla esta mecánica Porque todavía nos falta mucha información Pero esto ya es un bombazo increíble Para mí una confirmación al 100% De que las teramáscaras Se vienen en el DLC Casi al 99% Seguimos analizando Y parece ser Que este tuit Tal cual lo hemos analizado Es algo así Que los tres Pokémon leales No son héroes Parece ser que algo en la historia Debe ser más turbio De lo que parece Y bueno, en el fondo Estos Pokémon deben ser Más bien malvados Al fin y al cabo Son Pokémon de tipo veneno Ya prácticamente al 100% confirmado Así que No creo que un Pokémon de tipo veneno Le pegue mucho ser un héroe Ojo Esto es un prejuicio Basado en que en el veneno es malo Ya está Se acabó O sea Puede que sean perfectamente héroes Pero Ya Riddler Kuro Está diciendo Que algo aquí Algo aquí No coincide con la historia oficial Y además Si analizamos Básicamente El último tuit Nos dice algo así Alguien O algo Yo entiendo que será Pues un Pokémon O una persona O lo que sea Le dijo A los tres Pokémon leales Que cazaran Y expulsaran A Oggerpon Del pueblo Y de hecho La imagen esta Que se vio Básicamente En lo que sería El trailer Como veis Son los tres Pokémon Legendarios Persiguiendo A este Oggerpon Con alguien Detrás Como esta persona Que es la que le dice Pues Oye Perseguid a Oggerpon Y expulsad a Oggerpon A ver si Oggerpon No va a ser tan malo Y los legendarios No van a ser tan buenos Cuidadito con eso Yo lo dejo ahí Y decidme lo que opináis En los comentarios Seguimos Con más filtraciones Nuestro amigo Q Ayer se volvió loco Y nos comparte también Un posible Shipeo De esta profesora Que no recuerdo Como se llamaba La verdad Con un nuevo personaje Así como dato Yo os dejo Que esto es un interrogante Y que puede cuadrar Con digamos Este Samwan Esta persona De la filtración anterior Que bueno Pues que al fin y al cabo Manda a estos Pokémon A perseguir al otro Y este personaje Tiene especial conexión Con los Pokémon legendarios A lo mejor Esta persona de aquí Es la misma Que esta de aquí Cuidado con esto Que no lo he leído En ningún sitio Y a mi me parece Que tendría bastante sentido ¿Por qué? Porque este personaje No solo te lleva Al trío de legendarios Siniestros De Paldea De los legendarios de Paldea Sino que además Es un personaje Que está muy relacionado Con varios legendarios Si os fijáis Muchos de sus elementos Que lleva de decoración Recuerdan a muchos legendarios Que si Lunala Que si Articuno Que si Marsado Incluso Y lleva algún elemento Que todavía No se asocia A ningún legendario Cuidadito Estas cositas Que yo os encuentro Por aquí Es para que las vayáis Rumiando Y ojo Ojo Yo lo dejo ahí Más cositas Nuestro amigo Riddler Se le ocurre Tuitear El 19 El número 19 Con el Digamos Con el sufijo TH Que básicamente Es como decir El decimonoveno ¿Vale? Está diciendo Que es el decimonoveno ¿Qué decimonoveno? Pues El decimonoveno tipo Puede ser El decimonoveno tipo A mi No me cuadraría nada ¿Vale? Hay muchos youtubers Diciendo Confirmado Un nuevo tipo Chicos En el DLC No va a haber Ningún nuevo tipo Sería absurdo Que un nuevo tipo Saliera en un DLC Donde va a haber 10 pokémons nuevos ¿Me entiendes? ¿No? O sea Tiene que ser En una nueva generación Como se ha hecho Pues con el tipo Ada y con el tipo Acero ¿Vale? Por tanto ¿19avo tipo? No No puede ser Un nuevo tipo ¿Qué será? ¿Fecha? ¿Día 19? ¿El día 19 de agosto? ¿El día 19 de septiembre? A mi no me pega mucho Yo me creería más Que fuera una fecha Pero separada El 9 Perdón El 1 de septiembre Podría ser El 1 de septiembre Fecha de lanzamiento Del DLC 19 de septiembre Fecha de lanzamiento Del DLC Bueno Por ahí andarán las cosas Pero yo tampoco Me complicaría mucho Lo del tipo Ya os digo yo Que no Y bueno Y bueno Luego para más Inri Pues se ha puesto A tutear Números Operaciones algebraicas Que cuidado Porque tienen Bastantes cositas Que bueno Pues que hay que analizar 7 más 8 Más 1 ¿Qué quiere decir 7 más 8 más 1? Pues la gente Rápidamente ha pensado 7 Pokémon En el primer DLC Nuevos 8 Pokémon En el segundo DLC Y un nuevo Pokémon Mítico Un nuevo Pokémon Legendario Mítico Que no sea Ni Ogre Pong Ni Terápagos Obviamente Porque estarían incluidos En estas dos Cuentas ¿No? Y después Sigue tuiteando Con 6 más 1 Más X 6 más 1 Más X Puede estar refiriendo Sea Pues ese 6 más 1 Estar dentro De estos 7 A los que se está refiriendo Dentro de estos 8 No sabemos Es muy complicado ¿Vale? Si tenéis alguna pista Dejándolo en los comentarios Pero tenemos más información No os preocupéis Fijaos que En este leak Que salió Donde se hablaba Del Koffing Con forma de Melón De sandía Pues Aquí ya hace referencia A esos 15 nuevos Pokémon 7 Del primer DLC 8 Para el segundo DLC Y coincide Claramente Con estas cifras De aquí Así que la gente Le está empezando a dar Mucha credibilidad A esta filtración Obviamente Eso de que coincidan Los números Es muy sospechoso Y bueno Pues hay gente Que ha ido aún más allá Analizando Estas cosas Por ejemplo Aquí tenéis Digamos Todo lo que más o menos Está confirmado Los 7 nuevos Pokémon Del primer DLC Serían Pues los 3 Legendarios de Veneno O Gerpon Las 2 RFx Que no se sabe Si son el Koffing Si son el Drifling O algo de eso La nueva forma especial Esa de Maitiena Que ya analizamos En el vídeo anterior La forma nocturna Y aquí Ya tendríamos Pues los 7 Prácticamente confirmados ¿Cuáles son los 8 Del segundo DLC? Pues a priori Las dos formas paradoja De Que no son de Suicun Es decir De Raikou Y Entei Las dos formas paradoja De los caballeros estos De Cobalion Y Terrakion Terápagos Bebé Y Terápagos Forma normal Serían los otros dos Y por último Tendríamos El nuevo Pokémon Que ya filtro Q Con las imágenes Estas del Bosque Blanco Y la Ciudad Negra Que obviamente Sabemos que esto se refiere A un Pokémon O a dos Posiblemente Esos 8 Pokémon Que forman Este DLC Puedan ser Esos dos Pokémon Que están emitidos Como si solo fueran uno Y a lo mejor Son dos A lo mejor es solo uno Con dos formas No lo sé No sé exactamente A qué se puede estar Refiriendo Veremos a ver La verdad es que Yo apostaría más A que estos son dos Pokémon Y no solo uno Y bueno Os traigo un último tuit Donde vais a ver Otra teoría De nuestro amigo SoulSilverArt Sobre esta misma filtración Donde nos habla De que los dos objetos Que ya se han datado Amineado con Si no me equivoco Pokémon Masters O alguno de estos juegos Que se filtró Hay dos nuevos objetos El Oricalcum Orb Y no sé qué más Que podrían ser Claramente los objetos Que hagan transformarse A este nuevo Pokémon En sus dos formas Y hasta aquí el vídeo Chicos Espero que os haya gustado Reventad el botón de like Y suscribiros Que es gratis Me cago en Sampito Pato Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.